Hola mis hermanos, tengan todos ustedes un excelente día. Hoy al tener nuestra sección, nuestra meditación del Evangelio del Panis Vite, pues vamos a contemplar hoy el día de Pentecostés, fiesta que toda nuestra Iglesia Universal está conmemorando. Por eso, hoy nosotros también, a través de nuestras redes sociales y aquí de todos los presentes, recordar lo que decía hoy en nuestras laudes, el himno. Hoy desciende el Espíritu de Fuego al corazón del creyente de la Iglesia, el Señor que la quema y atraviesa, enciende con su llama al universo. Ebrios del Santo Espíritu, los dos se rebosan de carismas y alabanzas, Dios baja al Sinaí en llamarada y en ímpetu de amor retumba el monte. Es por eso, de la misma manera que hoy, nuestra secuencia de la segunda lectura, está el Vení Creator, donde decimos con fe y hemos leído, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas y fuente del mayor consuelo. Es con estas palabras que imploramos la gracia del Espíritu Santo para que confirme y reavive nuestra fe, para que confirme nuevamente el mandato, que tuvo nuestro Señor Jesucristo, de enviarnos el Consolador, esa promesa de que nunca nos abandonará, la está haciendo hoy más palpable que nunca. Nos envía su Abogado Intercesor, y recordemos que con él y con la confirmación de nuestra fe, con la confirmación de su eficacia, vamos a tener presente los siete dones del Espíritu Santo, que en muchos de sus templos han tenido, expuestos, escritos, o con algún significado o símbolo, hoy se los vengo nuevamente a recordar, consejo, ciencia, fortaleza, temor de Dios, piedad, entendimiento y sabiduría. Que tú, como fiel creyente, parte y miembro de esta Iglesia Universal, puedas poner en práctica, puedas realizar el uso de estos siete dones, puedas acrecentar en tu vida, el amor a Dios, saber dirigir con sabiduría e inteligencia a tu vida entera, saber y entender y comprender cuánto se puede hacer para reflexionar en nuestras familias, mejorar en nuestros hogares, y que esta fiesta del Espíritu Santo, no solo sea de manera personal, sino también te toque a ti familia, a ti hijo, a ti hija, a ti esposo y esposa, que se sientan más comprometidos con sus seres queridos, que se sientan alegres, vivos y en paz, porque muchos de nosotros vivimos tristes, cabizbajos, y hemos recibido el gozo y la alegría del Espíritu Santo, por eso, y estad alegres, no estén tristes en este día, donde el júbilo y el gozo de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a tantas personas en este preciso instante, por eso, que la gracia de Nuestra Señora, la Virgen María, como primera evangelizadora y fiel custodia del mensaje de salvación, vino a acompañar con fe y amor, el día de Pentecostés a sus discípulos, que sea ella quien les acompañe y asista en este día y en este inicio de semana, Dios les bendiga y les agradezco por estar en sintonía por todas nuestras redes sociales, en Youtube, Facebook, allí, donde por WhatsApp también están incluyéndose al grupo para recibir las reflexiones, videos e imágenes que nuestro Ministerio San Miguel Arcángel quiere seguir evangelizando y llevando la buena noticia a todos los lugares del mundo. Bendiciones.